...y primera sin out, Wilfredo Boscan que fue regreso del año en la 18-19 su primera campaña con Magallanes de frente por segunda en la intermediate out, el tiro a primera, doble play la jugada 4-6-6-3, inicio rápidamente César Hernández, el doble play que despeja la situación para Leones, dos outs, queda hombre en tercera revisando y sincronizando en todo caso para que esté funcionando perfectamente y así termina amigos, el quinto de Caribe buen juego de pelota